Bueno, pues una breve explicación. El juicio ha ido, ahora tenemos que esperar a ver qué se determina. Sí que quiero puntualizar que, como bien sabéis, a mí me han sancionado precisamente por llevar una lucha proactiva por la defensa de las trabajadoras y los trabajadores, concretamente de las trabajadoras. Que después de solicitar la activación de un protocolo contra el acoso, donde denunciaba acoso por parte de una persona de relaciones laborales, la empresa, lejos de investigar los hechos que estaba denunciando, lo que empieza es, inicia una cacería de sindicalistas, una cacería de sindicalistas en la cual me dicen que yo soy la autora de unas presuntas pintadas y de unas pegatinas por el simple hecho de haber solicitado la aplicación de un protocolo contra el acoso. Pero es que en esa ley del protocolo, yo precisamente lo que pido es que no estén presentes en la investigación personas de relaciones laborales, que es a quien estoy denunciando. Y propongo que formen parte de ese protocolo el servicio médico, el servicio psicológico y una empresa externa especializada en la investigación de acoso. Pues la empresa no solamente no decide activar el protocolo, sino que se ha gastado la pasta en un perito caligráfico. No se ha gastado la pasta en una empresa externa para que investiguen lo que yo denuncio, no. Se ha gastado una morterada en un perito caligráfico para seguir con su cacería de sindicalistas y mantener su discurso de que por ahí nos dedicamos a ir haciendo pintadas. Señalando precisamente todos los incumplimientos que hace la empresa o a todas las personas que protege mientras a nosotras nos están machacando. Entonces quiero dejar claro que muchas gracias por estar hoy aquí a todas y a todos. Muchas gracias a todas y a todos los que habéis estado en anteriores concentraciones. Muchísimas gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo por WhatsApp, por teléfono y que han estado constantemente en esto y que espero que sigan estando porque aún hay que esperar a ver qué pasa aquí. Y esas personas que participaron en la caja de resistencia que hasta el día de hoy no le he dado las gracias a todas esas personas que han participado en la caja de resistencia mientras yo cumplía la sanción de 60 días. Quiero dejarle bien claro a esta empresa que pase lo que pase, que vamos a seguir haciendo presente a esa política represiva de cazadores, de militantes, de activistas y anarcosindicalistas y que la lucha es el único camino.